Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos acá en su radio de la Asamblea Legislativa, la 101.5. Muchísimas gracias a la diputada Olga Morera Arrieta, quien nos va a acompañar en este podcast con Osca al Diputado. Bienvenida, doña Olga. Buenos días y muchísimas gracias por este espacio y todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Un abrazo, que sea una linda semana y que Dios bendiga sus vidas. Gracias. Doña Olga es la segunda secretaria acá en la Asamblea Legislativa del Directorio Legislativo. Vamos a ver un poquito, doña Olga, dónde nació usted, qué día, para conocer un poco su personalidad. Lugar y fecha de nacimiento, dice su biografía, 10 de enero de 1963, de profesión licenciada en Administración de Empresas y egresada de la maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Es soltera, vive en Alajuela. Espero que sea liguista, doña Olga, ahorita hablamos de eso. Y representa a la fracción parlamentaria del Partido Nueva República. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. A ver si nos abrimos un poquito, doña Olga. Lejos de la diputada mujer, que eso es bastante importante, ya en la Asamblea Legislativa, forma parte de una de las fracciones más grandes. ¿Cómo fue su vida cuando estudiaba en la escuela, con los compañeros? ¿Cómo se define, doña Olga? Bueno, siempre he sido una persona sencilla, ¿verdad? De niña. Me crié en Río Segundo de Alajuela. Era en esos entonces una zona rural, ¿verdad? Mis primeros años los hice en la escuela de Río Segundo. De hecho, me acuerdo que caminaba a veces sola cerca de un kilómetro de la escuela David González, hasta donde yo vivía, que hoy es cerca del aeropuerto. Es una finca que era desde mi bisabuelo, y ahí nacieron los Morera en su tiempo. Después de pasar la escuela hasta cuarto grado, estuve también en la escuela Adventista, ya en el centro de Alajuela. De ahí pasé al colegio Marista, y ahí estuve desde sexto grado hasta quinto año, y ahí me gradué. Era una niña que le gustaba estudiar, siempre me gustó estudiar, sencilla, ¿verdad? Me gustaba tener amigos y tener amigas. Entonces, fue una infancia bonita en la ruralidad de Alajuela. Amo mi provincia, me gustaba ir al parque los domingos, que íbamos y había siempre actividades en el parque. Se llenaba de jóvenes, de muchachas, muchachos. Y entonces, como Alajuelense joven, también iba a haber muchachos al parque. Había un restaurante que se llamaba El Cencerro, y estaba al puro frente del parque, y me acuerdo que ahí con las amigas, con las compañeras de colegio, íbamos los domingos y a veces pedíamos un sándwich como para cuatro personas. Y era una época muy linda, una Costa Rica de paz, y una Costa Rica donde una joven podía recorrer la provincia sin ningún problema. Como era de zona rural, constantemente viajaba hasta el centro de la provincia, hasta el cantón central. Extraña usted, doña Olga, a esa época, cuando usted dice que podía caminar, es que así era, efectivamente, uno iba a la escuela, al colegio, a pie. Sí, era una niña, no había bucetas, ¿verdad? Nosotros, yo caminaba cerca de un kilómetro a veces, que mi hermano tenía alguna situación en la escuela, entonces yo tenía que ir a dejarlo a la casa con mi hermana mayor, y caminaba sin ningún problema, sin temores. Había una carretera que no es como la de ahora, una carretera más angosta. Y esa niña caminaba ahí entre vehículos, entre cafetales, y llegaba a su casa. Y tenía toda la tranquilidad de que no me iba a ocurrir absolutamente nada, porque era una Costa Rica de paz, ¿verdad? Era una Costa Rica de mucha tranquilidad, no había tanta violencia, no escuchaba uno violencia. Como hoy no tenía temor, en mi casa siempre las puertas estaban abiertas, como decíamos en Alajuela, de par en par, ¿verdad? La puerta del frente de la casa y la puerta de atrás de la casa. ¿Cómo fue esa relación con sus compañeros de escuela? Tenía varias amigas, ¿verdad? Y varios también compañeros que compartíamos. El horario era casi hasta las dos de la tarde, y muchas veces teníamos actividades en la noche, en la tarde, por el tipo de colegio que era, ¿verdad? El colegio marista tiene un horario de trabajo un poco más extenso que los otros colegios. Igual cuando estuve en el colegio adventista, que es en la ceiba de Alajuela, me acuerdo sobre todo que mi mamá nos llevaba el almuerzo y nos sentábamos debajo de unos árboles y entonces mami nos llevaba tortas de huevo, ¿verdad? Con tortilla y con arroz, y me encantaban las tortas de huevo. Eso es mi niñez y parte de la adolescencia, una muchacha sencilla de Alajuela, ¿verdad? De zona rural, que le gustaba estudiar y que le gustaba recorrer la provincia también y que le gustaba cuando llovía mojarse. Todo lo que hacíamos los jóvenes de esa época, que es ahora un poco diferente. Íbamos al parque, pero el parque se llenaba de jóvenes. Hoy el parque de Alajuela ya no es aquella época bonita donde los jóvenes de diferentes colegios nos reuníamos. Ahí era el espacio de reunión. Doña Olga, por lo general uno cuando es estudiante hace como barrillas, ¿verdad? ¿Alguna torta? ¿Hizo alguna travesura? ¿Algunos? ¿O solita? No, tal vez en conjunto, sí. Éramos una generación bastante inquieta, ¿verdad? Como generación. Entonces, sí, había tortas, pero tortas más colectivas en las cuales todos íbamos ahí. Me acuerdo una vez que sí se realizaron algunas tortas, unos compañeros, y entonces la decisión fue expulsarnos a todos. El colegio era, bueno, un día, fue un día, ¿verdad? No fue más de un día porque si no, mi mamá, pero cómo decirle a mi mamá después que era todo el grupo, porque era un grupo que éramos muy inquietos. Fue una generación bastante inquieta. De hecho, bueno, una compañera fue diputada, Janet Ruiz, ¿verdad? Ella fue compañera mía. Me enseñaba matemáticas, Janet. Y un día de estos también compartí con ella. Fui de esa generación, tal generación que salimos en el 79 del colegio, pero sí habían espacios colectivos de niña traviesa, también de joven traviesa. El colegio tenía como norma que los días sábados nosotros íbamos a actividades deportivas. Todo el sábado, era desde temprano hasta tarde, jugábamos voleibol, básquet, habían bailes típicos. Entonces, era un colegio que también promovía mucho lo que es la parte cultural, que hoy se ha perdido mucho. Y llegaban jóvenes de otros colegios. También me gustaba ir al estadio. Tengo una amiga de colegio, Maricia Tirrell, ¿verdad? Que su papá era el jugador, ¿verdad? De la liga, ¿verdad? Un portero muy reconocido. Entonces, Maricia me llevaba al estadio. Y me gustaba también ir al estadio a ver muchachos, por supuesto. ¿Ahí empezó a ser liguista o ya venía más de miedo? No, siempre. Yo soy liguista de toda la vida. Yo amo mi provincia. Y como a la Juelense, siempre he sido liguista. Le ha costado algunos coleroncillos de la liga. Sí, por supuesto. Como todos, siempre hay altibajos. Y es parte del juego democrático también, digamos, de lo lindo de la Costa Rica. El fútbol es parte de esa democracia. ¿Y es de Perilla, yo, al estadio o no? Pues de joven iba al estadio. Ya ahora menos, ahora más de Perilla, ¿verdad? Pero en mis años de juventud sí me gustaba mucho ir al estadio. Igual me gustaba con mi hermano correr, ¿verdad? Él fue campeón de aficionados. Le gustaban carreras de automóvil. Y a mí me gustaba correr con mi hermano de joven. Corría más hasta en las calles, ¿verdad? Ahora con tanto tránsito no se puede. Pero la Costa Rica de esa época era una Costa Rica con menos vehículos. Y también con él. Si podíamos ir a la Guasima a correr vehículos también. Eso fue una de mis aficiones de joven. Y no les pasó nada nunca. No, por dicho, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. Hoy ya, por supuesto, las calles no lo permiten. Y nosotros lo hacemos en espacios más cerrados, ¿verdad? El autódromo es un lugar para correr y ahí es donde se cobre y no en las carreteras. No me lo hubiera imaginado, doña Olga, casco y uniforme y todo. Pues no, no, no. Cuéntenos cómo era. Porque eran más de aficionados, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, yo lo que hacía era en las prácticas que ellos tenían y me llevaban, ¿verdad? Cuando me llevaban y alguno me decía, ¿quiere dar una vueltita, verdad? A mí me gustaba realmente. Los carros han sido de joven algo que me ha aficionado. Ahora ya no tanto, pero de joven sí me gustaba también mucho lo que eran los carros. Bueno, mi papá es un hombre sencillo, ¿verdad? Igual mi madre ama de casa. Mi papá tenía un taller de enderezado y pintura y también vendía carros. Entonces, yo me crié en ese ambiente, en un ambiente que también pude relacionarme más con el transporte. Él también, de niña ya, mi papá, su abuelo, su papá tenía buses. Entonces, mi papá era el que los manejaba. Él llevaba el sustento a la casa y apoyaba a sus padres, que estaban ya un poco más adultos. Y entonces, yo también me crié entre ese ambiente, digamos, sano de Alajuela, porque antes lo que eran las paradas de autobuses era un poco diferente a lo que es hoy. Siempre la familia, la familiaridad, la amistad. Era una Costa Rica mucho más tranquila, ¿verdad? No era una Costa Rica convulsa, no era una Costa Rica de tanta delincuencia como tenemos ahora. Era una Costa Rica que respiraba paz. Así es, doña Olga. Yo recuerdo también en Grecia, yo soy de Grecia, que nosotros le dábamos vuelta al parque con un helado. No sé si en Alajuela hacían lo mismo. Correcto, sí. Así comíamos helados, ¿verdad? O nos comíamos un sándwich de jamón y hongo. Me acuerdo que entre cuatro compañeras uno en esa época no manejaba grandes cantidades de dinero. Le daban a uno 500 colones, mil colones y era un montón de plata. Entonces, éramos estudiantes, pero disfrutábamos sanamente, ¿verdad? Eso era lo lindo de la juventud en esa época. No era una juventud que anduviera en drogas, ¿verdad? Yo, de hecho, nunca conocí, digamos, las drogas. Tuve esa oportunidad de tener una juventud sana y crearme en un ambiente sano. Ya para el colegio, doña Olga, ¿cómo empieza usted a definir su carrera? Vamos a ver un poco de su experiencia. Ha trabajado en puestos gerenciales y asesoría empresarial en los sectores financieros, educación, industria, finanzas, en las cooperativas. Ha trabajado con indígenas. Pero quiero saber primero, ¿cómo se enrumbó, doña Olga, hacia lo que es hoy? Bueno, termino el quinto año, ¿verdad? Y entonces yo quería estudiar tecnología de alimentos. Como todo estudiante, hice los exámenes de las universidades públicas. Fui aceptada en la Universidad de Costa Rica. ¿Le costó estudiar, doña Olga? ¿Tenía que llevar cursos? Pues me costaba. En matemáticas siempre me empujaban, ¿verdad? Yo era una niña estudiosa, pero en matemáticas siempre tenía apoyo. Ya saliendo, ¿verdad?, del colegio, era la decisión que estudiar. Yo quería ser tecnóloga de alimentos, ¿verdad? Eso era la carrera de mis sueños. Y mis padres me dicen que valore también estudiar otras carreras, que sea administración de empresas. Mi papá tenía negocios, entonces él tenía también alguna expectativa. Yo salí de 17 años, era joven cuando salí del colegio. Y en esa época también los papás le orientaban a uno y era el apoyo de la familia. Entonces me decidí poder estudiar administración de empresas. No entré a tecnología. En mi carrera hasta hoy, ¿qué digo? Yo hubiera sido tecnóloga de alimentos. Y ya no. Ya no, ya no. Estudié administración de empresas. El bachillerato lo hice con énfasis en finanzas. Y tuve algunos puestos en Alajuela, en algunas de las empresas. Y después, con un anuncio en el periódico, que había salido el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Eso fue allá en los años 88, por ahí. Digo, voy a participar. Y llamé, ¿verdad? Y me dicen, sí, venga, hay un examen. Y llego y habían como 60 personas, calculo, un auditorio grandísimo. Y yo dije, no, aquí es imposible que yo vaya a entrar. Y un examen durísimo, porque en esa época, para poder ingresar a las instituciones, o por lo menos él enfocó en esa época, sí examen para ver la idoneidad y conocimiento de las personas. Para no cansarla con el cuento, yo quedo entre los tres primeros lugares. Pero era la tercera. El primer muchacho le apareció un puesto en otro lado. La segunda muchacha dijo que ya no salía de gira. Y que yo era la tercera, ¿verdad? Que podía obtener un puesto de control de crédito. O sea, dar seguimiento a la cartera de crédito. Y así empieza mi trabajo. Y realmente fue toda una aventura. El movimiento cooperativo. Estuve 20 años en la institución. Recorrí toda la institución. Fui gerente financiero. Estuve en las áreas de promoción. Estuve en las áreas de control de crédito. Fui jerarca de la institución. Entonces, conozco el movimiento cooperativo. Y le costaban los números, imagínese. El movimiento cooperativo. Le costaban los números y vea todo lo que logró hacer. Sí, claro. Porque era una niña, una joven, que siempre sí aprendí la perseverancia. ¿Verdad? Siempre hay que luchar por los sueños. A veces uno dice, mi perfil, ¿verdad? Cuando en algún momento me dijeron que si quería la dirección ejecutiva del Infocop. Yo decía, señor, ¿verdad? Mi perfil. Soy una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? Amo a mi papá. Yo le digo así, mi padre celestial. Y él me ha llevado por diferentes puestos. Y uno dice, esa fe, ¿verdad? De esa joven siempre persevera. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo soy diputada porque también mi papá, ¿verdad? Mi padre celestial me ha llevado por un camino. Y he llegado también a ser diputada. Pero recorrí el movimiento cooperativo de las anécdotas que me acuerdo cuando llegó el primer con Atramar. Aquí el barco, ¿verdad? Que hoy va a Playa Naranjo. Y yo era supervisora de crédito y yo supervisaba garantías. Y a mí me tocó ir a valorar el estado en que venía la embarcación. Y cuando estaba uno en las máquinas y ese sudor y en Punta Arenas. Trabajé con pescadores también. Da mis primeros años con las cooperativas de pesca. Entonces, tuve la oportunidad de recorrer y conocer Costa Rica. Amo la gente. Amo trabajar con la gente. Y eso es lo que ha definido más a Olga, ¿verdad? El poder ver una Costa Rica, una Costa Rica donde la gente tenga oportunidades de mejorar su calidad de vida. Y eso lo conocí en el movimiento cooperativo. Era una institución, bueno, en mi época una institución que realmente la identidad cooperativa, ese ser cooperativista, ¿verdad? Ese modelo socioempresarial poco entendido, ¿verdad? Hasta el día de hoy todo el modelo asociativo es poco entendido. Pero había sido formada por una generación que conocía mucho la identidad cooperativa y donde la educación cooperativa era vital. Y de hecho el cooperativismo en esa época tenía también mucho impacto sobre el desarrollo del país. Doña Olga, ¿se siente satisfecha al día de hoy cuando usted hace una evaluación de lo que ha hecho, lo que ha logrado, o le faltaría algo más? Bueno, como mujer he avanzado, ¿verdad? Tengo realmente una vida que puedo decir voy cumpliendo mi propósito porque también desde joven siempre le preguntaba a papá, ¿verdad? A Dios, ¿cuál es el propósito? Y creo que todo ser humano debe de saber siempre cuál es su propósito en la vida, ¿verdad? Independientemente de sus creencias, independientemente de su fe, ¿verdad? Siempre debe de conocer su propósito. Yo tuve ese también acompañamiento hasta el día de hoy, donde una mujer de fe sabe que mi Dios guía mi vida. Entonces, hoy estoy en la Asamblea Legislativa. Sí, siento mi vida satisfecha, ¿verdad? Tuve también la oportunidad de estar en el Banco Popular y ser la primera mujer presidenta de la Asamblea de Trabajadores. Eso fue todo un reto como mujer y creo en el trabajo de mujeres y hombres construyendo una nación. Y las cuotas van en ese sentido, en poder trabajar de manera conjunta hombres y mujeres. No ha sido fácil, ¿verdad? Mis papás hoy son adultos mayores y también ellos han forjado mi vida. Junto con mi abuela, tuve una abuela que quería que yo fuera empresaria, ¿verdad? Entonces, también complemento con tener algunos de más joven. Me gustaba vender cosas y vendía ropa. Y ahora me dedico solamente a mi actividad de ser diputada. Y después también cuando estaba en el movimiento cooperativo, simplemente a los diferentes puestos, porque trabajar me gusta, ¿verdad? Eso es parte. Me parece que el trabajo dignifica a las personas. El trabajo cambia la vida de las personas. Y he aprendido también a ser una trabajadora que le gustan los retos, porque me gustan que las cosas salgan, ¿verdad? Me gustan los resultados. Esa es parte de mi vida, donde he estado en todo puesto público siempre. He definido cuáles son los retos que tengo en este puesto. Y así, así continúo mi vida, una vida de perseverancia, de metas definidas, y de un caminar y sigo caminando. ¿Cómo se ve, doña Olga, saliendo de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo saliendo de la Asamblea Legislativa seguiré en trabajo social, ¿verdad? Me encanta trabajar con las comunidades. El paso por la Asamblea Legislativa va a marcar mi vida positivamente. He podido ver otra visión, ¿verdad? También ya desde el Legislativo, porque he tenido carrera pública en el Ejecutivo durante muchos años. Adquiero mi derecho a pensión también ya en el 2025. 2025, entonces estaré también ya a las puertas de la pensión. No creo que sea ya una adulta joven, ¿no? Trabajaré, me gusta trabajar con grupos de mujeres, me gusta trabajar con proyectos productivos. Amo trabajar con proyectos territoriales, amo ver cómo la gente se transforma y logra los sueños. Yo amo el país, esa ha sido la historia de Olga. Es una Olga sencilla. No soy de lujos, ¿verdad? No soy de decir, me gusta, quiero ser multimillonaria. No, esa no es la Olga. Olga es de sueños, Olga es de en qué contribuyo más al país. Olga es de qué proyectos ayudan más a la Costa Rica que queremos. De cómo logramos disminuir la criminalidad y tener un país más seguro. En eso pienso todos los días. Cómo logramos tener un mayor desarrollo en las comunidades. Y ver más niños, como yo fui una niña feliz, pero una niña que caminaba en paz, ¿verdad? A cualquier hora, ya de joven, recorría no solo a la juela, sino recorría el país. Yo fui funcionaria de campo y yo manejaba, manejaba hasta la zona sur. A veces me venía de madrugada. Manejaba la zona norte, iba a Limón. O sea, recorría el país y salía en un vehículo institucional, pero salía sola. Y yo no tenía ningún temor de recorrer mi país y de ver la gente y de ayudar a la gente. Esa es la Costa Rica por la que lucharé durante mi paso por la asamblea, pero seguiré luchando por esa Costa Rica, enseñándole a los jóvenes. Me gusta trabajar con jóvenes, lo que yo aprendí en toda mi historia de vida. Eso es el mejor legado que creo que uno puede dejarle a la nueva generación. El poder contarles que sí se pueden lograr las cosas, que sí podemos trabajar de manera conjunta, que sí podemos dialogar y que sí podemos tener como sociedad sueños conjuntos. Con ese lindo mensaje nos vamos, doña Olga. Muchísimas gracias por haberse abierto al país, darnos un ejemplo de vida para saber de verdad que sí los sueños se pueden alcanzar. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y volvemos con otro Conozca al Diputado en otra oportunidad. Gracias.